Hoy tenemos como tema en este viernes geoscientífico los siglos magmáticos mesozoicos en la costa sureste de China y la costa peruana. Estará a cargo esta presentación del expositor el Dr. Chen Shishong del Servicio Geológico de China. Recibamos por favor al Dr. Chen Shishong con fuertes aplausos. Ok, everybody, good morning. My name is Chen Shishong. This topic I report, process and qualities management in CGS and especially Nanjing centre. And I report, process control and qualities management. And emphasize qualities management. Yeah, maybe most of you already have known China. This is Ministry of Land or Resources. And this is CGS. They connect with the government through the project. Buffet and plan. And usually we organize projects by Nanjing centre. Yeah, Nanjing centre cover the Southeast of China. And I report, quality management include analysis of the past work. Preliminary investigation and remote sensing and GPS collection and training at geologists. And road surveys in field work and quality control or geophysical survey. In our project beginning, we first to analyze the past work. So we had to collect all the projects in these areas have been had to do in the past. And in the map, which areas have been made in the past including one, two, ten thousand. And we should analyze the data. Yeah, I see in your department, you have to work quite well. And before the investigation, we will go to the field to investigate the basic geology and condition of work and living. Yeah, we should choose which town we should live is suitable for us to work. And remote sensing. Yeah, it's important in Peru. Also, in China, the plan is very developed. But we also can do about remote sensing. In structure and ring structure and is by remote sensing. Yeah. And from this map, we can identify ring structure 49. And after the work, we can identify as always with a volcano crater is 11. So before the work, we should do remote sensing geological interpretation. Yeah. And the first step is GPS. We get the data from mapping department. We should collect airway GPS. And the first step is training. Everybody know the training is important. Training is focused on technical training. So we include indoor training and field training. Indoor training is how to do mapping by digital and geological backgrounds, and mapping technical requirements. And field work. Usually, we will make geological profile. And we should know the surrender. You know, you know, this includes indoor training. And indoor training. The target is no geological and mineral exploration national standard. We should let our members to know this standard. This is the national standard. And indoor training also includes division of mapping unit. Mapping unit. Mapping unit. Mapping unit. Yeah. This is our mapping unit. How many sedimentary and metamorphic and intrusion unit. We should map in the field. And when we go to work, we will record geological points. Mapping unit. Mapping unit. So we use our mapping unit. And the site's created. And the data. And the training is required to do part of the map. And the data. And the data would be done. And the data it would be done. And the data is created. helping how to get a sample, and many others And this national surrender requires the basis required for point and line density of investigation You know, we usually do is 1 to 50,000 In every 1 square kilometre, we usually 2 and 3 points And generally it's 4 to 5 points In a compressed tectonic structure, we should have more points to 6 to 7 So in just 1 kilometre, so many points So it's where we have to put much energy to make a point in the field Yeah, this is, usually we do, make a point In 50,000, we should make a point 1,000 to 1,500 geological points And we usually do in DGSS Mothelin, maybe already had known this system We usually do in China We get data in, like this We can also use that with iPhone, it's okay And this system includes points, and looting, and boundaries And many, many details So, the next thing is, we should make many, many points And in South China, you see, we had to go climb mountains And climb this, like this And even like this, to just make a point Or even see the boundary And sometimes, often, we like to cross the river, like this And sometimes, like this And sometimes, by boat After a day's work, it's not easy for a geologist to map in And after a day's work, it's very tired So, in a day's work, we have a routine, like this With many points and boundaries So, we can have a PRB, bound, bound, routing, boundary, film, made, like this And in DGSS, we shoot 13 samples So, the next step is a day's work, we shoot quality control It's beginning We use three steps One is the glue track The other is project track And the last is the center track We use the three-step quality control track The glue track is a cell track It's 100% And 100% Fueled and indoor This track is a lot This track is a... One is to perfect geological description In DGSS system And the computer, the system can help us to check If it shows gradation This track, this track will not find any problem And we also report our fighting And report to other groups And discuss how we are fighting In this route And the other stack is the project Or department track The field track is 10% And the indoor process is 100% or so This is leaders or project With our son, his cell Or he asks other geologists to track This is a quality card The tracker and worker should fill the card together This is the name or data And the author who finishes the work And the leader of the project Or geologists We check He will find problems And give opinion And give opinion And the worker The glue number Should collect How to How he Collect this data And conclusion And conclusion Leaders or project Will get conclusion Is this correct Is alright or not And This This quality Should be Our This is a field Field data contract And This is a real Critical Opinion And how he collects it And this is the opinions of the leader And this quality system Can finish in DGS system This is opinions and how to collect Here And we We will later discuss Have a meeting And discuss the problem This is discuss the problem And we should Let everyone Or the glue Know the problem After all this work We will finish The many many routine Now the geological But also Geological profile And we will finish Actual material And this is All the work All the work And we should Emphasize here Here is the area How many finish And numbers Of the roots And lengths Of the roots And numbers Of the geological points And numbers Of effective points You know This is important Effective points And numbers Of the sample And the last deck Is the Nanjing center Track You know The field track Is 5% Indoor track Is 10% If you Get Progress This track Is 100% This is The track The data In field Yeah This is Indoor track Now We Finish All the work We will Finish The Special Database And We can check Here If anything Missing We can finish And then The PRB The attitudes Of PRB Will be Assigned To the Geological Boundary Like This This body Can get His data From the PRB And all The geological Body Can get His Poverty Then We will Get This Geological Mat And Geological Mat And Special Database Include Histogram And Classification Or Intrusion And Geological Profile We will Finish The Mapping And In Progress We can Continue To Our Work Special Mapping Like Mega Volcanic Phases This Is Volcano And This Volcano Can Also Feel For In DGSS 3D Yeah In DGSS And You Are Lucky Maybe China Geological Service Is Our Leader Leader Who Has Sport Track This Is Indoor Sport Track This Is Field Sport Track And We Are Finished Our Work Thank You Thank You Good Morning Everyone My Name Is Liu Jun An From The Nanjing Center China Geological Survey Now It Is My Pleasure To Give You A Brief Introduction About The Mesozoic Volcanism And The Eutectonic Implications In Southeast Coast China My Presentation Many Contents The Four Parts The First Part Is The Geological Background Of The Four Stages Of Mesozoic Volcanism And The Second Part Is The Pediology And Volcanic Rock Faces The Third Part Is The Geochemical Characteristics And Then The Conclusion In Southeast China It Was Many Consists Of Three Blocks It's Huawei Croton It's Yangtze Croton And The Cathaseia Block And It Formed Two Oh Sorry Orgenic Belt Is The Chining WS Sulu Orgenic Belt And The Jiang Nan Orgenic Belt And In East China Both The Northeast And Southeast China There Are Very Extensive Distribution Of Mesozoic Volcanics On This Map The Blue Color The Blue Color Polygon Is The Mesozoic Volcanics And The Red Color Is Mesozoic Granite Intrusive So In East China There Are More Than 80% Of All Deposits Are Related To The Mesozoic Volcanism There Are Many Kind Of All Deposits And Mineral Phases Then The All Deposits Is About The Perforate Deposits And The Volcanic Type Deposits And The Volcanic Sentimentary Deposits Etc. There Are Many Kinds And The No To Middle Temperature Deposits Etc. And The Mineral Phases Is Included The Copper Gold Silver And Molybdena Molybdena And Nubium Titanium Uranium Etc. In South East China The Mesozoic Volcanism The Belt Is About 100 Kilometers Long And About The Watt Is 500 Kilometers It's A Very Cute Volcanism Mesozoic Volcanism Belt And Also An Important Part Of The Pacific Cycle Cycle So According To The Age The Rock Association Stratography And The Regional Unconformity We Can Divide The Mesozoic Volcanics Into Four Cycles The First Cycle Is Early Jurassic The Age Is About 200 To 175 Million Years And It Was Found Intentionally Within Plate Environment The Second Cycle Is Late Jurassic The Age Is Many 163 To 150 Million Years It Was Found In Conditional Environment And The Third Cycle Is Early Jurassic The Age Is Many 143 To 150 Million Years And The First Cycle Is Early Late Credashia The Age Is About 110 To 85 Million Years So The First Cycle It Was Mainly Distributed In Southeast China Along The Nanning Mountain In The Past Years We Had Get A Lot Of Data Age Data About This Cycle The Age Is Mainly About 175 To 180 Million Years And The Main Characteristic About This Cycle Is As Follow It Is Bimodal Volcanic Rocks Includes The Basalt And The Real Night Both The Basalt And Real Night And It Is The Celletic Serious Celletic Serious But The Basalt And The Real Night They Are Derived From Different Origins The Basalt Mostly Derived From The Autospheric Metal And The Real Light Is Belong To The Post Organic Or Eugenic A-type And The Rock Lithology Is Mainly The Mafic To Ultra Mafic Intrusives And Bimodal Platons And A-type Granite They Are Found During The Post Orogenic Nezospheric Extension Environment In This Cycle There Are Many Typical Original Typical Original Cross Section For Example The Fan Con Formation Is Typical In This Cycle There Are Many Consists Of The Basalt And The Real Light And The Real Little Crystal Tooth And The Age Is Mainly About 170 To 180 Million Years And The Second Cycle This Cycle It Was Distributed Only At A Few Places It Was Limited It Was Found In The Local Extensional Setting But In This Period In This Period In The Middle To Late Jurassic And The Southeast China Was Mainly Compressed Compressed Setting And The Rock Nithology In This Cycle It Was Mainly The Acid Volcanics The Acid Volcanic Rocks The Dolan Formation Is Also A Typical Cross Section In This Cycle It The Thickness Is More Than 3,000 Meters It Was Many Consists Of Dacid And Real Light And The Age Is About 148 To 168 Million Years In Southeast China In This Period From The Middle To Late Jurassic The Main Tectonic Setting Is Compressed But Only A Week Eruption In This Period During The Subduction Of The Paleo Pacific Plant Often Erupt By Some Local Forts Local Forts The Third Cycle This Is The Most Extensive Distributed Volcanics In South East China The Age Is About 140 To 150 Million Years It Was The Strongest And Most Extensive Explosion And The Mythology Is Most To Acid To Intermediate Acid And Also With The Bimodal Volcanisms Beginning With The Bimodal Volcanisms In This Period And Perlillian Perlillian Eruption Is Very Common Is Very Common And This Generates A Lot Of Volcanic Pyroclastic Peaks And Volcanic Gases And In This Period It Caused A Lot Of Volcanic Structures So On This Map We Can See In Southeast China There Are A Lot Of Volcanic Rheal Structures And There Are Various According To Different Caradus Volcanic Dorms And Tectonal Volcanic Depressions In This Cycle The The Most Typical Rock Is The Pyroclastic Phasis Ignimbrite And Another Spatial Rock In This Cycle Is Porphyroclastic Lava This Name Was Named By China Geologist China Geologist This Is A Traditional Rock Between Pyroclastic Rock And Normal Lava This Kind Of Rock Was Mainly Characteristic By The Structure For Example The Texture For Example The Broken Quartz Phenocrest Phenocrest And The Occurational Peering Of The Phenocrest And The First Cycle Is From The Early Predaccia To The Late Predaccia The Age Is About 110 To 90 Million Years And In This Cycle And Also That Is By Model Rocks By Model Rocks And The Distribution Is Also Limited Not Very Extensive And We Also Have Many Typical Regional Cross Sections For Example On This Map All Of These Places Have Typical Regional Cross Sections This Is A Global Geopark The Yandangshan Global Geopark This Geopark The Volcanics Is Typical Volcanic In The First Volcanic Cycles It Was Strong Acid Volcanic Eruptions The Main Mythology Included The Lava And The Ignim Bride And The Explosive Toves And In The Global Geopark The Xiaoxong Formation Is A Typical Formation And The Main Mythology Is The Real Light Is The Real Light The Acid The Age Is About 100 Million Years And In In Fujian And Zhejiang Provinces The Uppermost Of The Mesoic Volcanics Is The Shniu San Formation And The Xiaoxong Formation This Is The Uppermost Of The Mesoic Volcanism And They Belong To Post Orogenic Rocks The Age Is About 93.8 Million Years And 87.9 Million Years Another Global Geopark Is The Tiny Geopark They Are Also Covered With The Red Beds With The Red Beds With The Dinothaurian Eggs The Age About The Red Beds Is About 98 Million Years This Is Also Implied The Ending Time Of The Paleo Plastic Plate Subduction So The Third Part Is Geochemical Characteristics About These Four Stages As We Discussed Before The Southeast China Included Three Phases Of Bimodal Volcanics Is The First Cycle The Third And The First Cycle And One Felsic Acid Volcanism The Bimodal Volcanics Consist Of Biasaut And Real Nitric Rocks But They Have Different Origins And Teutonic Settings In The Second And The Third Phase The Bimodal Rocks Belong To The High Production Calc Alkaline Serious This Is Erupted In Active Antilantum Margin And The Second Phase Was Related To The Occasional A-Type Magmatism And The Third Phase Is Related To The Later Post A-Type Magmatism This Indicates More The Tectonic Environment Is More Extensional So This Is The Trans Element And The Real Earth Element About The First Phase Of Bimodal Rocks In Early Jurassic We Can See The Element There Are No Depletion About Nubian And Titania And No Obvious Enrichment Of The Light Real Earth Element And No Differentiation Of Real Earth Element And The Second Phase Of Bimodal Rocks They Show A Different Type The First Phase Maybe The Main Characteristic Belong To Within Plate Environment Magmatism And The Second Phase It Was More Calca Alkaline Calca Alkaline Acid Rocks And There Are Evident Nubian And Titania Depression And The Real Earth Element Differentiation This Display This Displays To Be Continental Alkal Rocks And The Third Phase Of Balmundo Rocks Also Show Similar Geochemical Behaviors This Is Also Continental Arc Characters So We The Second And Third Cycle We Can See The Geochemical Behaviors By These Diagrams They Show Very Similar Behaviors They Are Enriched In Enriched In The Large Long Nessus File Element And Deplated The High Field Strength Element So From This Maybe We Can Consult Is That The Second And The Third Cycle They Are In The Same Tectonic Settings From This Dialogs We Can Also See The Second And The Third Cycle They Are Always Located In The Same In The Same Region We Can Confirm They Are Formed In The Same Tectonic Settings But In This In This Comparation Of Trace Element In The Early In The Early Jurassic To The Credacia We Can See There Is Evident Differences Between These Two Period So This May Be These Differences May Be Imply The Tectonic Change During Between These Two Period It Is From The Middle To The Late Jurassic And From The Haffnion Venues We Can Also See Something From The Middle Jurassic To Early Kredacia The Haffnion Venues From Was Increased Gradually Within Time But From South To Earth South To North China And The Haffnion Venues Was Decreased Gradually So This May Be Implied That The Crust And The Mental Interaction From The Middle Jurassic To Early Kredacia It Was Stronger And Stronger Within Time And From The South To North It Was Weaker It Was Weaker And Weaker So This May Be Ascribed As The Gradual Subduction Of The Pineal Pacific Platte And This Is The Flat Slap Subduction Model From From The Permian To The Early Jurassic This Is A Process Of The Propagating Oregon And From The Latest Jurassic To Early Jurassic This Is Development Of Site Basin After The Oregon And In The Middle Jurassic It Was A Procedure Of Post Orogenic Magmatism Due To The Slap The Slap Foundering And The Retreating So We Can Conclude It As The Follow About The Four States Of Volcanism In Southeast China In The First Cycle The Early Jurassic It Was In The Post Orogenic Extensional Settings And The Igneous Many Included The Bimodal Volcanics The Maphic To Ultramaphic Intuitive Bodies And The Post Orogenic A-Type Volcanisms And Etc. The Middle To Late Jurassic This Is Only Disputed At A Few Places With A Strong Subduction But Less Eruption Of Volcanics And The Third Cycle Is The Early Credactia It Is The Most Widespread It Is Many The Nimbryde Pyroclastics Etc. It Was Extensional Setting After The Second Period Of Strong Compression And The First Cycle Is The Late Credactia This Is The End Of The Subduction Of The Paleo Pacific Plate It Was Many Bimodal Volcanics And Post Orogenic Volcanics And Intrusive Complex Ok That's all Thank you For your Attention Thank you En esta oportunidad Devo A presentarles El tema Cartografiado Geológico Uno en 50.000 De los Cuadrángulos De Atiko 33 O Y Chaparra 32 O Estos Mapas Y Este Cartografiado Se Realizó En Los Años 2013 Y 2014 En El Marco De La Cooperación De Ingemet Con El Servicio Geológico De China El Contenido Estará Dividido En Cinco Items El Primero Introducción Tendremos La Ubicación Metodología De Mapeo A La Escala 1 En 50.000 Productos Ingemet Y El Servicio Geológico De China En El Segundo Item Cuadrángulos De La Costa Sur Del Perú Actualizado En 50.000 Dentro De Eso Estamos Realizando Investigaciones En El Vulcanismo Jurásico Vulcanismo Cretácico Magmatismo Jurásico Y Magmatismo Cretácico Como Tercer Item Tendremos Población De Cristales Amfíboles Y Biotitas Como Herramientas Para Distinguir Las Edades De Los Plutones Como Cuarto Ciclos Magmáticos Mesozoicos En La Costa Sur Del Perú Y Que Vamos A Hacer Una Comparación Con Con La Costa Sureste De China Finalmente Tendremos Las Conclusiones Entonces En Los Cuadrángulos De Atico Y Chaparra Están Ubicadas Por Consiguiente Costa Sur Del Perú Están Ubicadas Entre Los Departamentos De Arequipa Y Ayacucho Principalmente En Ayacucho En Las Provincias De Carabeli Distritos De Atico Y Chaparra Ahí Tenemos Los Cuadrángulos El Cuadrángulo De Chaparra Está Constituido Por Cuatro Cuadrantes Como Podemos Ver Y El Cuadrángulo De Atico Está Constituido Solamente Por Dos Cuadrantes A Escala 1 En 50 Mil Entonces ¿Cuál Fue La Metodología Que Usamos Para Realizar Este Mapeo? La Metodología Está Dividida En Tres Etapas Tenemos Etapa Precampo Campo Y Postcampo Dentro De Los Cuales En El Precampo Se Realiza Todo Lo Que Es La Revisión Bibliográfica Se Preparan Mapas Topográficos En Este Caso Preparamos Mapas A Escala 1 En 25 Mil Y Estas Se Foto Interpretan En Gabinete Y Siempre Acompañado De La Bibliografía Todo El Tiempo De Foto Interpretación Y En Campo Cuando Ya Estamos En Campo Entonces Estos Mapas Foto Interpretados Se Revisan En Campo Se Realizan Mapeos Realizamos Mapeos A escala 1 25 Mil Como Podemos Ver Los Cuadrantes Aquí El 32 O2 Suroeste Y 32 O2 Suroeste Y En El Post Campo Ya Volviendo A Gabinete Lo Que Hacemos Es Juntar Todos Los Mapas 25 Mil Para Hacer Un Mapa 50 Mil Como Podemos Ver Y Siempre Guardando El Detalle De Los Mapas Al 25 Mil Y Tenemos El Mapa 50 Mil Como Podemos Ver Ahí El Detalle Que Tenemos En Los Mapas Este Es El Mapa Del Cuadrángulo De Chaparra El 32 O2 El Detalle Tenemos Rocas Metamórficas Segmentarias Volcanoclásticas E Intrusivas Inclusive En Las Intrusivas Se Toman Fracturas Es Como Podemos Ver El Detalle Del Mapa Posterior A Eso Ya Culminado El Mapa Al 50 Mil Realizamos Las Excepciones Geológicas De Todos Los Mapas De Todos Los Y Posteriormente Estos Mapas Podrían Ser Revisados En El Caso De Los Empalmes Cada 50 Mil Aquí Tenemos Los 4 50 Miles Del Cuadrángulo De Chaparra Nos Revisamos Los Empalmes Y Finalmente Tendríamos Un Mapa Empalmados A Escala 1 En 100 Mil Siempre Guardando Los Detalles Desde Los Mapas Del 25 Mil Y Bueno Aquí Quería Mostrarles Los Observación Geológica Que Tuvimos En La Actualización De Estos Cuadrángulos Como podemos ver Tenemos Más De Mil Puntos Acabar A saltar Bueno Entonces Qué Productos Obtuvimos Obtuvimos Un Boletín Seria Geología De Los Cuadrángulos De Atico Y Chaparra Hojas 33 O Y 32 O Obtuvimos 6 Mapas Geológicos A escala 1 En 50 Mil Como podemos ver 4 De Chaparra 2 De Atico Se Realizaron Dataciones Radiométricas Entonces Obtuvimos Nuevas Edades Uranio Plomo Acerca De 32 Edades Esto En Rocas Metamórficas Volcánicas Y Principalmente Plutónicas Obtuvimos Base De Datos De Análisis Geoquímico Se Realizaron También Estaciones De Microtectónica Que Toda Esta Información Está En El Boletín Y También Se Puede Revisar En La Página Web Del Ingemed Ingresando A Las Páginas A La Carta Geológica Nacional Y A Base De Datos Que Es De Geología Regional Por supuesto Entonces A Partir De Las Nuevas Edades Que Tuvimos En El Cuadrángulo De Atico Y Chaparra Se Siguieron Astalizando Cuadrángulos En la costa Sur del Perú A escala 1 en 50.000 Podemos ver Por ejemplo San Juan Acarí Jaquí Yauca Chala Chaparra Atico Y Choquibamba Nuevas Nuevas Edades Nos Conllevan A Hacer Nuevas Apreciaciones Entonces En base A eso Se Se Ha Mapeado Estos Cuadrángulos Entonces Aquí Les presento La columna Generalizada De la Costa Sur Del Perú De Todos Los Cuadrángulos Antes Mostrados Que Hemos Actualizado Podemos Ver Por ejemplo En el Precámbrico Tenemos Complejo Basal De la Costa Tenemos Formación Chiquerío Formación San Juan En el Paleozoico Formación Marcona Grupo Ambo Grupo Tarma Grupo Mitu Pasando Ya Al Mesozoico Tenemos Formación Chocolate Formación Río Grande Yauca Copara Que sea Parte De Grupo Casma Y Tendríamos Finalmente Lo que Es Pisco Y Hacia La Cordillera Occidental Tenemos El Grupo Nazca Y También Quiero Mencionar Hacia La Cordillera Occidental Ya Tenemos La Formación Labra Y Formación Cachillo Es Parte De La Cuenca Ayura En El Caso De Las Rocas Intrusivas Hacia La Cordillera De La Costa Tenemos Intrusivos Principalmente De Van Desde El Jurásico Inferior Hasta El Paleoceno Como Podemos Ver Entonces En base A La Actualización De 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 Las Hojas ¿No? Y En Este Caso De La Hoja De Chaparra Quiero Mostrarles Por Ejemplo El Vulcanismo Jurásico Tenemos Una Columna Aquí Del De De La Formación Río Grande En La Quebrada Vilcayo Hacia La Base Tenemos Una Secuencia De Lavas Intercaladas Con Algunos Niveles De Tobas De Cristales Esta Lava Fue Datada Fue Datada Por El Método Uranio Plomo Resultando De De 162 Millones De Años Y La Segunda Secuencia Tenemos Secuencia De Acu Aglomerados Volcánicos Intercalada Con Tobas Como Tercer Secuencia Tenemos Secuencia De Netamente Tobas Intercalada Con Areniscas Areniscas Retrabajadas Continuamos Con El Cuarto Con La Cuarta Secuencia Tenemos Calizas Principalmente Segmentarios Calizas Intercaladas Con Niveles De Areniscas Muchos De Los Que Revisaron Esto Nos Mencionaban Que Estas Calizas Podrían Ser Albianas Porque Son Calizas Tabulares Pero Sin Embargo Por Relación De Contacto Quiero Mencionar Que Estas Calizas Están Siendo Cortadas Por Intrusivos De 143 Millones De Años Entonces Descartamos Continuando Como Quinta Secuencia Tenemos Brechas Brechas Entonces Ahora Pasemos Al Vulcanismo Cretácico Quiero Presentarles Esto Porque En realidad Es lo que Se está Haciendo Ahora Estamos Estudiando Más Acerca Del Vulcanismo Cretácico Esta Es en La Zona De Chincha Ica Donde Podemos Ver Una Secuencia De Brechas Brechas Piroclásticas Intercaladas Con Areniscas Y Hacia Al Tope Tenemos Lavas En Distribución Columnar Entonces Quería Mostrarles Esto Indicarles Que Estas Que Las Muestras Por E Las Lavas Están Siendo Llevadas Para Realizar Estudios De Datación Radiométrica Entonces Próximamente Tendremos Resultados De Esto Entonces Pasemos Al Magmatismo Jurásico Cretácico De Las 53 Edades Que Se Obtuvieron En El Marco De Este Convenio El 32 Edades Corresponden A Rocas Intrusivas Los Cuales Están A Lo Largo De Esta Franja Churada En Base A Esas Edades Se Ha Dividido Los Intrusivos En Unidades En Unidades Pero Por Efectos De Explicar En Esta Charla Vamos A He Decidido Agruparlas Por Periodos Geológicos Que Considero Que Es Mucho Más Apropiado Por El Solo Ver Tantas Unidades Hay Una Confusión Total Porque Es Muchísimo Entonces Yo Considero Que Hablar De Rocas Intrusivas Es Más Sencillo Entender Por Periodos Por Por ejemplo Jurásico Cretácico Y Paleoceno Que Teníamos Entonces Estas Son Las Dataciones Uranio Plomo En Edad Jurásica En La Concordia De Circones Y Media Ponderada Toda Esta Información Está En El Boletín De Atico Y Chaparra Y Para El Cretácico También Tenemos Dataciones Uranio Plomo Como Les Había Mencionado Ahí Tenemos La Concordia De Circones Y Media Ponderada Y También Esto Está En El Boletín De Atico Chaparra Entonces Pasemos Al Magmatismo Jurásico Aquí Tenemos La Ubicación De Las Muestras Que Les Voy A Mostrar Ahí Tenemos Por ejemplo El Jurásico Inferior Está Constituido Por Gabros Gabros Compuestos Principalmente Por Piroxenos En Algunos Casos Dioritas Por Amfíboles Plagioclasa Estos Gabros No Presentan Ocurrencias De Hierro Oro Pasemos Al Jurásico Medio Tenemos En la Zona De Esperanza Por ejemplo Granodioritas Compuestos Principalmente Por Amfíboles Biotita Plagioclasa Datados En 168 Millones Y Vamos Viendo Que Por Ejemplo El Jurásico Medio Como Va Agradando Hacia Monsogranitos Compuestos Por Amfíboles Cloritizados Turmalina Característico Datado En 164 Millones Y Si Vamos Hacia La Derecha La Gradación Continúa A Monzonitas Constituidos Principalmente Por Amfíboles Felespato Potásico Dispersos Datados En 164 Millones Como Vamos Viendo Del Más Antiguo Al Más Reciente Va Gradando Hacia Lo Más Félsico Entonces Podríamos Ya Mencionar Esto Como Una Diferenciación Magmática Como Va Diferenciándose El Magma Al Jurásico Superior Tenemos Por ejemplo En La Zona De Chala Dioritas Con Fíbules Orientados Datado En 161 Millones De Años En La Zona De San Luis Esto En El Cuadrángulo De Jaquí Cuarzo Dioritas Con Biotitas Amfíbulos Principalmente Datado En 151 Millones De Años En La Zona De Chaparra En La Zona De Torrecillas Tenemos Tonalitas Granuritas Constituido Por Amfíbulos Biotitas Felespato Potásico Datado En 150 Millones De Años En La Zona Misma De Chaparra También Tenemos Una Granurita Con Amfíbulos Biotitas Felespato Potásico Datada En 145 Millones Como Podemos Ver Aquí También Se Muestra Una Gradación Una Diferenciación Magmática De Lo Máfico A Lo Más Félsico Entonces Les Quiero Mostrar Este Modelo De Sonación Litológica Para El Jurásico Como Hemos Podido Ver Cómo Va Gradando De Lo Máfico Hacia Lo Más Félsico Entonces Tendríamos Tendríamos Por ejemplo Hacia Los Bordes Tendríamos Hacia Los Bordes Gabro Y Las Dioritas Con Piroxenos Amfiboles Quiero Mencionar Esto Brevemente Que Los Gabros No Se Ha Podido Datar Porque No Se Ha Encontrado Circones Entonces Y Por Cristalización Es Muy Difícil Encontrar Circones En Los Gabros Porque Son Máficos Entonces No Se Ha Determinado En Base A Relación De Contacto Entonces Tendríamos Los Gabros Hacia Los Bordes Ya Hacia El Centro Tendríamos Por Ejemplo Las Granadritas Monso Granitos Del Jurásico Medio Tendríamos Hacia La Gradación Hacia El Centro Tendríamos Monso Granitos De 164 Millones De A Monzonitas Seguimos La Gradación Y Pasemos Al Jurásico Superior Por Ejemplo Como Vemos La Gradación Y Las Edades También Coinciden Con La Gradación Como Podemos Ver Y Llegando Finalmente Por Ejemplo En El Jurásico Superior Hasta 145 Millones De Años Como Podemos Ver Hasta Granadritas Va Gradando Desde Gabros Hasta Granitos Por Ejemplo En El Jurásico Como Podemos Ver Ahora Pasemos Al Magmatismo Del Cretácico En El Cretácico Tenemos Ahí Las Muestras Que Voy a Mostrarles Ahora Ahí Tenemos Por Ejemplo En El Cretácico Inferior Intrusivos De 145 A 132 Millones De Años Podemos Ver También Aquí Claramente Una Gradación Tonalitas Con Amfibolas Tabulares De 142 Millones En La Zona De San Luis En La Zona De Zacota En El Cuadrángulo De Chaparra Granodioritas Con Amfibolas Tabulares Biotita Felizofato Potásico Datado En 140 Millones En La Zona De Chaparra Tenemos Por Ejemplo Aquí Queremos Estarles Parte De Los Cúmulos En Las Granodioritas Cúmulos De Biotitas De Biotitas Y Amfiboles Y Estos Han Sido Datados En 142 Millones Como Podemos Ver La Gradación De Tonalitas Hacia Granodioritas Entonces También Es una Diferenciación Magmática En El Curacico Inferior Seguimos En El Cretácico Inferior Pero Ya Intrusivos De 113 A 100 Millones De Años Por Ejemplo Tenemos Aquí En 112 Millones De Años Compuestos Por Amfiboles Biotitas Eventualmente Plagioclasa En Este Caso No Se Tiene Afloramientos Extensos En Esta Edad Y No Se Ha Podido Observar Un Tanto La Gradación Pasemos Al Cretácico Superior Tenemos En La Zona De Crucero Granodioritas Datados En 95 Millones De Años Compuestos Por Principalmente Biotitas Amfiboles Dispersos Plagioclasas Y Estos Son Intrusivos De 100 A 93 Millones De Años Intrusivos De 83 A 72 Millones De Años Tenemos Por ejemplo En La Zona De Concoma Granodioritas Monso Granitos Datados En 71 Millones De Años Compuestos Principalmente Por Biotitas Hexagonales Felispato Potásico Y Amfiboles Entonces Como podemos Ver En El Cretácico También Hay Una En El Cretácico Superior Y Tanto En El Cretácico Inferior Hay Una Granación Por ejemplo Aquí De Granodioritas A Granitos Hacia Lo Más Superior Continuando Quiero mostrarles También El Modelo De Sonación Litológica Para El Cretácico Cómo 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 Consideramos Que Es La Sonación En Este Caso Tenemos Por Ejemplo Para El Esto Es Para El Cretácico Inferior Que Va Gradando Desde Tonalitas A Granodioritas Con Edades De 142 El Más Antiguo Hacia 140 Millones De Años Este Es El Cretácico Inferior Quiero Mencionar También Que Este Cuerpo Del Cretácico Inferior Es El Más Extenso Que Se Tiene Es El Más Extenso Y Por Eso También Se Representa De Esta Manera En El Cretácico Ahí Tenemos Parte También Del Cretácico Inferior Pero Ya Intrusivos De 103 A 100 Millones De Años Ahí Podemos Ver Y Hacia Ahora Quiero Mostrarles Intrusivos Intrusivos Por Ejemplo Del Cretácico Superior Comprendidos De 100 A 93 Millones De Años Ahí Tenemos Las Dataciones Que Tuvimos 92.3 Millones 95.98 Millones Esas Son Las Granodioritas Y Finalmente Tendríamos El Cretácico Superior Intrusivos De 83 A 72 Millones De Años Que Tenemos Una Datación De 71 Millones Entonces Esto Es Algo Esquemático Para Entender La Zonación Y La Diferenciación Magmática En El Cretácico Entonces En base A todas Estas Edades En Parte Del Batolito De La Costa En El Segmento De Arequipa Se Puede Representar De Esta Manera Por Ejemplo Ahora Pensando Un Tanto En Los Arcos Magmáticos Toda Esta Franja Vendría A Ser El Jurásico Y También Tenemos En Esta Zona El Jurásico Y Hacia Lo Más Occidental Todavía 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 El Jurásico Inclusive Debajo Del Volcán Solimana Tenemos Jurásico Y En El Caso Del Cretácico Tenemos Aquí La Franja Del Cretácico Parte Del Cretácico Y Lo Que Es El Paleoceno Entonces Esto Es Una Representación En Base A Todas Las Dataciones Existentes A Lo Largo De Toda Esta Zona Ahora Pasemos A La Población De Cristales Quiero Mostrarles Este Slide Acerca De La Importancia De Los Antiboles En La Población De Cristales Por ejemplo Los Antiboles Dentro De Su Estructura Cristalina Pueden Albergar Muchísimas Muchísimos Minerales Y Elementos Perdón Perdón Elementos Elementos Químicos Por Ejemplo Puede Albergar El Hierro Y El Cobre Y Por Eso Es Importante Tomar Mucho Al Detalle Y Tener En Cuenta Los Cristales Amfiboles Aquí Podemos Ver El Sistema De Cristalización Monocrinico Aquí Queríamos Darles En Sección Delgada Amfibolo Característico Con dos Familias De Cribaje Entonces La población De Amfiboles Como herramienta Para distinguir Las edades Cuando Se ha Estado Realizando El Mapeo De Los Plutones Hemos Observado Mucho La Variación De Los Amfiboles Que Son Característicos En El Batolito De La Costa Entonces Que Hemos Concluido Por Ejemplo Que En Jurásico Tenemos Altas Concentraciones De Amfiboles Agrupados Ya Hacia El Jurásico Medio Estos Amfiboles Tienen Tener Dirección Hacia El Jurásico Superior Se Agrupan Pero En Menor Cantidad Pasando Hacia El Pretásico Tenemos En Intrusivos Por Ejemplo 145 A 132 Millones Amfiboles Dispersos Pero Bien Desarrollados En Intrusivos Por Ejemplo De 113 A 100 Millones Tenemos Ligeras Agrupaciones De Amfiboles Y Hacia El Cretácico Superior Que Vendría A 83 A 72 Millones De Años Intrusivos Tenemos Muy Poca Y Bueno Hacia El Paleoceno Se Tiene Se Tiene Que Tiene Concentraciones Moderadas De Amfiboles Pero ¿Qué Es Lo Que Observamos Que Desde El Jurásico Va Disminuyendo La Cantidad De Amfiboles Como Podemos Ver ¿Qué Hemos Observado En este Caso Que Estos Intrusivos Por ejemplo Del Jurásico Tienen Relación A Yacimientos De Ocurrencias En este Caso De Hierro Oro En el Caso Del Cretácico Ocurrencias De Cobre Molibdeno Oro Y En el Paleoceno Bueno Tenemos Lo Que Es Ocurrencias De Cobre Molibdeno Ahora Pasemos A Lo Que Es Las Biotitas Que También Son Características En El Batolito De La Costa Entonces Quiero Mostrarles Esto Por Ejemplo También Empecemos De Lo Más Antiguo Al Más Reciente En El Jurásico Inferior Tenemos Agrupaciones De Amfiboles Pasando Hacia El Jurásico Medio Tenemos Concentraciones Y Acumulaciones De Biotitas Pero En Menores Cantidades Y Parte Del Medio También Se Puede Mencionar Que Hay Biotitas Hexagonales Algo Característico Y El Jurásico Superior Tenemos Biotitas Acumuladas Pero Dispersas Pasemos Al Cretácico Por ejemplo Intrusivos De 145 A 132 Biotitas Muy Dispersas No Tienden A Acumularse Intrusivos De 113 A 100 Millones Tenemos Biotitas Ligeramente Acumuladas Pasando A Intrusivos De 100 A 93 Millones Tenemos Biotitas Muy Dispersas Y Hacia Intrusivos De 83 A 72 Millones Tenemos Biotitas Principalmente Hexagonales Y El Paleoceno También Que hemos Observado Son Biotitas Hexagonales Ya Dispersas Como Podemos Ver También Las Concentraciones De Biotita Tienden A Disminuir Y Quiero Mostrarles Esto Porque Esto Es Muy Útil En Campo Poder En Base A Esto Poder Tal Vez Estimar Alguna Relación Con La Edad Quiero Mostrarles También Que Los Intrusivos De Jurásico Tienen Ocurrencias De Hierro Oro Cretácico Ocurrencias De Cobre Molibdeno Oro Y Los Paleocenos Cobre Molibdeno Ahora Quiero pasar A esto A este Tema Que Son Ciclos Magmáticos Mesozoicos En la Costa Sur Del Perú En Base A En Base A Todo Lo Que Acabo De Acabo De Mostrarles La Población De Amfíboles Y Biotitas Y En Base A Las Edades Radiométricas Uranio Plomo Podemos Podemos Distinguir Hasta Cinco Ciclos Magmáticos En la Costa Sur Del Perú Como Vamos a ver Parte del Jurásico Inferior El Primer Ciclo El Jurásico Medio Superior Segundo Segundo Ciclo Parte Lo Que Es El Cretácico Inferior Entre 145 A 113 Millones Un Ciclo Tercer Ciclo Y Es Muy Extenso Por eso Lo Representamos Así Es Un Cuerpo Muy Extenso En Este Ciclo Y Como Cuarto Ciclo Estaría Representado Dentro Intrusivos De 113 A 72 Millones De Años Ese Sería Cuarto Ciclo Y Bueno Y Los Intrusivos Paleocenos Estarían Representados Como El Quinto Ciclo Estos Siglos Tienen También Relación Con Las Variaciones De Amfíboles Y Biotitas Como Podemos Ver Y Lógicamente Con La Edad Que Es Lo Principal Entonces Ahora En Base A Estos Siglos Que Preliminarmente Ya Estamos Diferenciando Se Ha Hecho Una Comparación Con Los Ciclos Que Se Tiene En La Costa Sureste De China Entonces Que Hemos Encontrado Por Ejemplo Ellos Tienen Una Diferenciación De Los Ciclos Por Ejemplo En Cuatro Ciclos El Primer Ciclo De 180 A 170 Millones Que Se Correlacionaría Con Con El Que Hemos Nosotros Diferenciado El Segundo Ciclo De 168 A 148 Millones Que También Tendría Una Relación Con El Ciclo Que Tenemos Aquí En Perú El Tercer Ciclo De 143 A 115 Millones De Años Que También En Perú Es Bien Marcado Y Que También Se Correlaciona Muy Bien Y El Cuarto Ciclo Que Ellos Tienen De 110 A 90 O 85 Millones De Años Que También Se Relacionaría Muy Bien Con Con El Siglo Que Nosotros Consideramos Aquí En Perú Y Bueno Y Parte Que Todavía De repente Falta En Este Caso El Quito Siglo Que Nosotros Si Lo Tenemos Muy Claro Y En El Caso De Ellos Todavía No Bueno Quiero Pasar A Las Conclusiones El Cartografiado Al Detalle Es El Primer Paso Para Una Correcta Investigación En Realidad Si Nos Ayuda Bastante Un Buen Cartografiado Geológico Y Si Tenemos Edades Es Mejor Aún Las Nuevas Edades Urano Plomo Nos Amplían El Rango Del Magmatismo Desde El Jurásico Inferior Al Cretácico Superior Antes De Que Se Hicieran Dataciones Radiométricas Todos Pensábamos Que El Batolito De La Costa Era De Edad Por Ejemplo Cretácico Pero Ahora Vemos Que El Batolito De La Costa Es Mucho Más Antiguo Es Desde El Jurásico Y Es Un Magmatismo Continuo Como Hemos Demostrado La población De Cristales Ferromagnetianos Como Los Amfiboles Y Biotitas Son Una Herramienta Muy Importante En La Discriminación De Los Plutones Como Hemos Podido Ver Tan Solamente Observando Los Amfiboles La Forma Como Se Presentan En Campo Nos Pueden Ayudar A Determinar Y Relacionarlo Con Cierta Edad Y Finalmente Los Siglos Magmáticos Mesozoicos De La Costa Sureste De China Y La Costa Sur De Perú Presentan Buenas Correlaciones Como Hemos Podido Observar Eso Es Todo Que Quiero Presentarles Muchísimas Gracias Gobierno del Perú Trabajando Para Todos Los Peruanos